Miley Cyrus y Madonna compartieron escenario esta semana en el último concierto de MTV Unplugged en Hollywood. Para la joven Miley, Madonna ha sido fuente de inspiración en su carrera. Siempre me ha gustado acercarme a nuevos artistas. A medida que me hago mayor, me apetece seguir trabajando con ellos. Por ello pensé que estaría bien hacer esto con Madonna, porque ella no me considera como alguien que quiera imitarla, que lo intenta. Las dos luchamos por la misma libertad. Miley Cyrus empezará pronto una gira con su último disco en la que, según la cantante, habrá más música que espectáculo. No te digo, 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 no te digo. No te digo, no te digo. Como cantante intento descubrir nuevos sonidos, crear nuevos sonidos. Nos lo pasamos muy bien mezclando música en directo con sonidos electrónicos. Como digo, para los amantes de la música es muy divertido descubrir nuevos sonidos. La verdad es que está muy bien. Durante la gira no voy a poder bailar tanto porque tengo que cantar en directo. Quiero que la gente se fije más en la música que en mí. En los conciertos será más importante la música que la coreografía. A partir del 2 de mayo y hasta el 7 de junio, Miley Cyrus viajará a Europa como parte de su gira para presentar su último disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!